5 grados de diferencia en apenas 24 horas. Para hoy la mínima aquí en la Comunidad de Madrid es de 3 grados bajo cero y aunque las temperaturas de Burma son mucho más llevaderas, los termómetros suben hasta los 12 grados de máxima. Así que ya saben, toca abrigarse sobre todo en las zonas más sensibles como la cabeza y las manos porque no será hasta el sábado cuando se recuperen los termómetros.